Música Hola a todos, soy DonPJC y esto es Skyrim, Kratos en Skyrim Y estamos aquí con, bueno, prácticamente continuamos después del capítulo anterior Y ojo al dato porque tenemos algunos problemas Esta serie la paré durante un tiempo y todo el rollo porque tuve un bug Un bug muy chungo y si no me equivoco, a ver que hace un momento lo he visto Fue en la senda, no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí La conspiración de los renegados Fue una misión en la que tenía que elegir, aquí está Ayudaré a Ulfrica para la tormenta a liberar Skyrim del control imperial ¿Qué pasa? Que cuando yo llegaba aquí me parece que tenía un problema, un bug y no avanzaban Bueno, era una cosa, era una rayada, ¿vale? Así que no creo que haga esta misión, ya me gustaría Pero creo que está bugueada No sé si ahora se habrá puesto ya bien Ya que, bueno, he actualizado, ha pasado un año y pico Se ha actualizado el Skyrim He actualizado yo también a Windows 10 Que no sé si tendrá algo que ver, supongo que no Pero, hey, algo es algo Por otra parte también tenemos muchísimas misiones También tenemos al loco este que vimos el otro día, ¿vale? Que está allí sentado en ese escritorio O en esa barra de bar o lo que sea eso Bebiendo ahí, dale, dale, a beber Y está bastante, el pobre está bastante mal Se refugia a los libros sin el alcohol No creo que sea muy sano Pero bueno, a ver Lo que tenemos aquí es diferentes misiones bastante importantes Como por ejemplo el descenso final El cual, por cierto, ¿para qué lo quito? El cual ve a ver a Crecio Cerelio Que ya lo dije yo en el capítulo anterior Pero todavía no sé dónde está O eso parece Igual tengo que salir a lo mejor de aquí Por otra parte también tengo Otras misiones como por ejemplo Las primeras lecciones Ya que hemos entrado aquí en Ibernalia ¿Por qué no vamos a aprender un poquito de magia, no? Así que, bueno Averiguala Perdón Recorre el colegio Ibernalia Simplemente es eso Supongo que tendríamos que irnos Ahí está, por aquí abajo Y tal cual Vamos a hacer esa misión secundaria Es secundaria, ¿no? Más que secundaria Pero bueno Terciaria Y vamos allá Vamos a ver qué hay por las habitaciones Aunque tampoco es que me convenza mucho La verdad Porque No sé yo, ¿eh? No sé yo Hay que ir por ahí Por otra parte también Como decía Teníamos otra misión Que era conocimiento antiguo Que podría ser incluso más interesante Lo que pasa A ver ¿Dónde está el conocimiento antiguo? Porque esto nos interesa mucho más ¿Lo ves? Fijaos Aquí ya me pone Averigua la ubicación del pergamino antiguo Pero no puedo averiguarla todavía de momento Porque el señor de los libros ¿Vale? El que os he mostrado antes Que estaba bebiendo Y todo el rollo ¡Lol! ¡Ojo! ¡Un dragón! ¡Un dragón, tú! Señor ¡Baja aquí, maldito! ¡Baja aquí! Vamos a ver si lo podemos Reventar No Pero no huyas ¡Baja aquí! ¡No, no, no! Es que baja de verdad No, no Vale, vale ¿Quiere disparar, compañero? Vamos, vamos, vamos Ahí A comer flecha Vámonos Vale, vale, vale Yo la vida bien, ¿no? Vale, no llega No llega No tiene altura suficiente Vámonos Baja de nuevo, campeón Que baja otra vez de nuevo, chaval ¿A dónde ha ido la...? ¿A dónde ha ido...? Vente para... Que me mata, que me mata ¡Ojo! ¿Me ha matado? ¡No me ha matado! ¡Lo estoy matando yo a él! ¡Vámonos! Ahí está, chaval El nuevo God of War Lo tenemos aquí ¡Vámonos! ¡Arráncale la cabeza! ¡Sí, señor! Madre mía Épico, no lo siguiente ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Otra vez! Y se va Ha absorbido otra alma de dragón Vale, el nota S Es como un... Un sangre de dragón Antiguo Al menos no se ha llevado esto Lo cual es interesante Flechas Y vale Esto se lo debería dar yo a la chica Porque esto pesa un huevote Y... Todavía puedo llevar peso Genial Pero madre mía, chaval ¿Habéis visto cómo me lo cargaba? Ha sido súper épico Vale Por otra parte El nota S que ha aparecido aquí De repente Y ha absorbido el alma del dragón Y no la he absorbido yo Pues, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues Que el nota parece que es un sangre de dragón Y que domina un montón el espacio-tiempo Una cosa así to' rara Y tenemos que ir A cargarnos a él Me cago en panini, chaval Y cada vez que además Pilla un alma del dragón nueva Creo que se hace hasta más fuerte Y todo O sea que Es muy chungo, ¿no? Muy chungo Por cierto, esto para mí Vale, ok Pues vámonos Vámonos a dónde Que todavía no sé ni a dónde me voy Porque tenemos que encontrar El pergamino antiguo Pero, claro El pergamino antiguo No O sea ¿Cómo lo encuentro? Vamos a ver He conocido tal tal Directamente Vale, el colegio Aquí Directamente de los antiguos héroes Muy bien Con el descarro de dragones Creo que podemos vencer Al tipo ese Que ha aparecido hace un momento Arger Vaya nombre Ha sugerido Que alguien Del colegio Hibernalia Podría saber Dónde encontrarlo Por lo que Creo Vale, mira tío Ya está Vamos a ir con primeras lecciones Vale Y yo creo que ya está Que sí Que no es tan épico Y todo el rollo Ok Igual hago un corte Pero lo veo necesario Porque así avanzamos un poco Y conocemos a la peña Que hay en el colegio De Hibernalia Y con ello Pues Podemos a lo mejor Encontrar a alguien Ay Esta es la loca De los aposentos De la otra vez Mi espacio Pero si yo el espacio Lo tengo aquí Mira Uy Regresemos al salón De los elementos Donde se reúne La mayoría de los miembros Para lecciones Y sesiones De estudio Ok Pues venga Te sigo Mujer Cuando termine De enseñarte El complejo Podremos hablar Con calma Muy bien Pues venga Ve tirando Lidia Hazle Hazle un hueco Venga Ahí está Madre mía Que no podía salir La pobre Ok Y aquí están Los compañeros Bueno Ahora mismo No hay nadie Y le podría robar Porque ahí ve un cofre Muy bonito En fin Sales No Pues venga Yo también salgo Me cago en panini Con la loca esta De las habitaciones Vale Lo ves Vamos a ir conociendo A Peña Lo que pasa Que esta tía Pues se mueve Que da gusto Por ejemplo Podemos hacer un truco Que es este Esperamos una hora Y ya han dado Ya han dado Lo que tenía que andar ¿No? Más o menos Mira, mira por donde va Si está aquí Ok Vale Pues completado Ahora Escucha a Tolfdir Tolfdir Me mola el nombre Si señor Tolfdir Suena bien Vale Y ahí está Tolfdir Hola Tolfdir Te doy la bienvenida Acabamos de empezar Pero que cara Más graciosa que tienes Ok Lo primero que hay que comprender Es que la magia Por su propia naturaleza Es volátil Y peligrosa Si no sois capaces De controlarla Puede destruiros Y acabará Haciéndolo Cuando tenga un hijo Se lo diré Creo que todos Lo hemos entendido bien No estaríamos aquí Si no pudiéramos Controlar la magia Por supuesto Querida Por supuesto Ciertamente Todos vosotros Tenéis alguna capacidad Natural inherente Nadie lo pone en duda De lo que hablo Es del auténtico control El dominio De la magia Es algo que requiere Años Si no décadas De práctica Y estudio ¿A qué esperamos Entonces? Comencemos Por favor Por favor A esto me refiero Exactamente Hay que moderar Ese entusiasmo Con precaución O el desastre Será inevitable Pero si acabamos De llegar No tiene ni idea De lo que somos capaces ¿Por qué no nos da La oportunidad De mostrarle Lo que podemos hacer? O también es verdad Hasta ahora No has dicho Ni media palabra ¿Qué crees Que deberíamos hacer? ¿Qué crees? Matarlos a todos No sé muy bien Qué pensar Creo que deberíamos Aprender algo práctico La seguridad Debería ser Lo más importante Deberíamos aprender Algo práctico ¿Qué te digo? También él está De acuerdo con nosotros ¿Por qué no nos enseñas algo? De acuerdo Tomemos asiento Supongo que podríamos Probar con algo práctico Continuando con el tema De la seguridad Comenzaremos con las custodias Las custodias son Hechizos protectores Que bloquean la magia Os enseñaré una custodia Podrías ayudarme Con la demostración ¿Conoces bien Los hechizos de custodia? Madre mía Como la palma De mi mano Chaval ¿Cómo era la palma? Por cierto Ah, vale Así Vale Como no tengo Una cámara 2.0 Lo que he hecho Es mirarme la mano Pero bueno En fin Ok Vale Vale, tío Vale, pero tengo que equiparme La custodia Compañero Enfrente Aquí estoy Enfrente tuya ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? Vale Antes de nada Vamos a magias Vamos a alteración Destrucción Restauración Alteración quizás No Custodia 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 Inferior Vamos a ponerlo En el R Venga, tira Campeón Venga, yo lo mantengo Pero Deja de hablar Pero campeón Es que si no Dejas de hablar Se me gasta la magia Y claro Cuando me la tires Me vas a dar Porque se me ha gastado La magia Ahí está Claro Bueno Creo que es un comienzo Excelente Me gustaría que todos Sigueses practicando Las custodias Por favor Creo que estamos Preparados Para comenzar A explorar Algunas de las Muy diversas Aplicaciones De la magia A lo largo De la historia El colegio ha emprendido Un fascinante ejercicio de excavación En las ruinas de Sartal No lejos de aquí Es una oportunidad excelente para aprender Ok Sugiero que nos encontremos allí en unas horas Y veamos que nos depara Esto es todo por ahora, muchas gracias Eh, pues no está mal, ¿no? Completado las primeras lecciones Y tenemos una actualización Que es iniciando En las entrañas de Sartal Reúnete con Tollbeer Que es este tío En las afueras Pues claro que sí, chaval Si es que es un puto amo En fin, vámonos a las ruinas esas Y vamos a ver Qué pasa ahí, supongo que habrá que Batallar un poco Y vamos a utilizar un poquito la magia esta vez En vez de Eso, en vez de las armas y todo el rollo Vamos a ver dónde están esas ruinas Deberían estar cerca, ¿no? Me cago en panini, ¿tú? No puedes equiparte Ya, ya, ya Es que lo que quiero hacer es dárselo ¿Cuánto? Seis Pues ya está Yo peso ahora un poquito menos Y ella un poquito más O sea, que está más gorda ¡Gorda! Vale Vámonos de aquí Vámonos corriendo Y Y vamos a ver qué tal Madre mía Que por aquí podemos morir Aparta, viejo verde Vámonos por aquí Prim, pam, pam El nota Está dirigiéndose A donde nosotros también vamos Ojo al dato Aquí está nuestro Nuestra montura Sí, señor A tope Y ahora sí que sí Vamos a ir un poquito Un poquito más rápido, ¿no? Sí, podemos A ver Dale, velocity Dale, velocity Ahí, ahí, ahí Perfecto Madre mía A tope A tope Vale, ¿podemos subir por ahí? No De momento vamos a continuar el camino Habrá que girar a la derecha En algún momento Molaría también correr un poquito más Pero aquí el caballo Pues parece que se cansa ¡Ay! Un oso Aparta, aparta No le hagas nada a mi caballo Aunque te revien No, te voy a reventar, chaval Te voy a reventar Primero huyo Espérate, espérate Toma Vale, vale, vale Igual me revienta Igual me está reventando Eh, Lidia Ayudita No, no, no Que me he quedado bugueado Ahí, ahí Cárgate a Lidia Me cago en el oso Pollar este ¡More! Ahí está, chaval Menos mal que te tengo a ti, Lidia Que si no pillaba Vale, vamos a pillar esto Y la piel O también Madre mía, chaval Que potencia De, de, de O sea, un dragón No me hacía apenas daño Y el oso ahí A tope ¿Dónde está mi caballo? ¿Y mi caballo? ¿Dónde está? Mi caballo ha muerto No sé Se habrá ido Espantado el pobre Bueno, da igual Por cierto Ahí tenemos a un señor A un señor Que no, no sé si es Si es amistoso Creo que no, creo Llámame loco Pero creo que no eres amistoso Pilla Roll de la escarcha Madre mía Tú Colega Vale, esa la he fallado Estupendo Esa ya no En el corazón En el corazón Vámonos Ey, aquí está mi caballo Que va por él ¿O qué pasa? Ahí, ahí Va por él No, no, no Que muere mi caballo Muere, maldito Ahí está Buena, Lidia Buena Buena Vamos a buscar A ver qué tenemos por aquí Grasa y flecha Pues la flecha que le he tirado Vale, pues vamos a pasar del caballo Porque me siento más cómodo Así tal cual Y ahí está Fijaos qué pedazo de escudo Qué pedazo de escudo Madre mía A tope, compañero A tope Sí señor Vale Pues venga Prosigamos Ahora ya estoy Ya estoy un poquito más seguro Vale, parece que hay que ir por esta zona Así que vámonos para allá Y vamos a ver si nos encontramos alguien más Algún troll más Extraño Igual también debería ponerme un poquito con magia Sería lo suyo A ver si podemos cazar un Fenrir Ahí está En toda la cabeza Compañeros ¿Cómo voy? Empezando a pillar el juego Vale, venga Vamos a continuar un poquito Y a ver si llegamos ya a la zona Que parece que está por ahí Ese tío es Es que no sé A lo mejor es el viejo loco este Que ya ha llegado antes Y todo Mago aspirante ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Necesitas algo? Bueno, pues nada Ahí te quedas, campeón De momento yo sigo avanzando Menos mal que no lo he matado Porque igual No sé Igual es importante para la historia O algo Vale, pero aquí tenemos una especie de campamento Igual esta es la zona La cual Está totalmente despejada ¿Eh? Shartal Aquí estamos Aquí estamos Este es el sitio Y parece que habrá que seguir bajando un poquito ¿Vale? Vamos a Envainar un poco también Y por aquí no veo nada Vale Hay que ir a esa zona Y supongo que tendré que esperar O algo A ver Vamos a leer un poquito la misión En las entradas De Shartal Vale Pues Yo ya estoy aquí Compañeros Muy bien Pues vamos a descansar un poquito Entonces Unas horitas Enter Y ya está Vamos a esperar a que vengan Y punto Porque es que a lo mejor venían andando y todo O sea, eran muy locuelos Míralo Ahí ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguro Pero siempre es mejor andar con cautela Ok Vale Pues Para adentro que nos vamos ¿No? Y Oh Desaparecido Me encanta Ok Pues vamos a seguirle Sí señor Me cuesta mucho creer Que esta excavación haya sido aprobada Como algunos de vosotros ya sabéis Shartal fue uno de los primeros acercamientos nórdicos en Sky ¿También era el más grande? Como consecuencia del saqueo de los elfos en la infancia de lágrimas No sabemos que fue de Shartal Vamos que aquí puede haber enemigos y todo el rollo Uepa Esa se ha teletransportado Yo eso todavía no sé hacerlo compañero Esta es una oportunidad emocionante para nosotros La idea de poder estudiar una civilización Ten cuidado Bueno ¿Alguna pregunta antes de que podamos empezar? Ah sí ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arniel Game? Es uno de nuestros eruditos Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos Arniel Game Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico Que haya en las ruinas Te altera con cualquier objeto encantado La utilidad del encantamiento es irrelevante Si encuentras algo La clase podrá analizarlo Ahora veamos ¿Qué vais a hacer los demás? Arniel Game O sea, yo soy el pringado Que la... Arniel Game, tío ¿Y ese quién es? Bueno, pues vamos a buscarle Y vamos a hablar A ver qué es lo que desea de mí Yo el mensajero Como siempre En fin Vale, por aquí Creo que podría ir Perfectamente Sí señor Y genial Trampas Puede haber trampas por aquí Así que hay que tener cuidado No toques nada Tranquilo, tranquilo ¿Qué? Ah, sí Te recuerdo ¿Vas a ayudarme? ¿Que me recuerdas? Pero no te cargues mi trabajo Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada Pues ya está Buscar artefacto mágico 0 de 4 Ok Pues ya tenemos uno Easy Vale, eso me gusta Vale, está a través de la pared Y por aquí hay algo Así que vamos para allá ¿Qué cojones? No sé cómo salir ¿Cómo diablos ha sucedido esto? ¿Por qué he pillado un objeto? ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? Sí Para lanzártelo en la cabeza Usa el amuleto de Sargal para escapar de la trampa ¿Vale? Ok Eh... A ver cómo cojones lo uso yo ahora Objeto Amuleto Armas Todo Atuendo Quizás Amuleto de Sargal Aquí está Vale Los hechizos cuestan 3% menos Ok ¿Y qué? ¿Cojones? Vale Y no puedo hacer nada En plan Entrar o atravesar el portal O algo A ver Ha hecho hechizos ¿No? Por aquí tenía yo un hechizo Ahí está Vale Ok Me ha molado Me ha molado esto Me ha molado la tontería Nada mal Vale Aquí no hay nada Jeje Es que no veo En serio Vos a lo mejor veis un poquito más Pero yo veo muy poquito Y no veo apenas Vale ¿Y por aquí qué hago ahora? ¡Ábrete! No Pues Pues Vale Vale Teníamos un bastón Habla con rapidez ¿Qué cojones? Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma de saberlo Aunque se te juzgará por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguardan Te hacemos llegar esta advertencia porque la orden Sigi Créete Tú Y solo tú Tienes el potencial como para evitar el desastre Cuídate bien Y ten presente que la orden está observada Ok Me cago en Panini las cosas que me suelen pasar a mí Me juraría que he sentido algo extraño en ese momento ¿Qué ha ocurrido? Pues he visto una aparición, chaval O que yo no he visto nada ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? ¿La orden Sigi? ¿Seguro que lo has entendido bien? Sí, sí, completamente ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido Los Sigi no tienen conexión alguna con estas ruinas Y hace mucho tiempo que nadie ha visto aún También deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes ¡Qué buena idea! Ahora, por favor, ten cuidado ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Hombre, ataúdes, igual muertos No sé, llámame loco A ver, ¿qué es la orden Sigi? Era un grupo de magos Con una historia que se remonta A antes de la fundación del imperio Muy poderoso y hermético Nadie ha sabido de ellos en más de un siglo Desaparecieron junto con su santuario En la isla de Arden No tengo ni idea De qué conexión pueden tener con este lugar Ok No tengo ni idea Pero es fascinante Suponiendo que sea cierto, claro ¡Ja! Ahí Bueno, ok, compañero ¿Cómo que hasta la próxima? ¿Y se larga? ¿Cómo que hasta la próxima? O toma Toma, chaval Bueno, 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 bueno ¡Lol! Pero, tío Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te reviento yo la cabeza? Ya oculté los monos locos, chaval ¿Alguien más? Estoy muy loco Perfecto Vale, y por aquí tenemos algo nuevo Ok Vale, antes de nada Quiero un momentito Ver qué tenemos por aquí Vale Y la magia de curación, ¿qué pasa? ¿No la tengo yo o qué? Eh, en fin Ah, y me das, chaval Y me das, nota Toma, chaval Arde, arde, arde Pues yo sí que lo había visto Ok Necesito que te calles un poquito Siga a Tolf, dir Que es este tío Vale, ya está, ¿no? Quietecita Esto es simplemente fascinante Ya está Y ya hace todo Muy bien Pues supongo que habrá que Darla a esto Y darle a esto Y ya podremos pasar Madre mía Soy increíblemente inteligente No sé cómo puedo existir En este plano de existencia Tan Eh No sé Tan Absurdamente necio, ¿no? Rodeado de necios Estoy Madre mía Soy súper total En fin Se me va ya la olla ¡Wow! Madre mía Increíble dinero Vale Y tú estás muerto, ¿no, compañero? Ok Pues venga, vámonos Cuidadito con trampas Vale Había artefactos y demás Que al final ¿Qué han pasado con esos artefactos? Eh Yo creo que nada ¿Qué cojones? Pero ¿De dónde cojones sales? Madre mía, chaval ¿Y esto? Vale Vale LOL La vida, Pablo La vida Eh Perdonadme un momentito Porque la curación está en el 3 Vale Perfecto Importante eso Y si le doy dos veces Puedo hacer esto Genial Por ahí no veo nada LOL Que ha hecho un furro da Toma furro da Toma Bueno Bueno, pues Igual el nota este Está un poquito Un poquito fuerte, ¿no? Me han dicho A ver No me dejas LOL Vale, vale, vale Este ya está muerto Perfecto Y este también Genial Que tengo a alguien detrás O algo Como loco, ¿eh? Muere Muere Ahí está, chaval A cagar, campeón A ver que tenías tú Para mí Arco de cristal Bueno Y hacha Antigua nórdica Tal, tal Que no me No me interesa Ok Yo estoy bien, ¿no? De cura Madre mía Lidia Lidia me salva de todo Tú Lidia es una crack Y por aquí tal Y arco élfico Que No sé si quedármelo En ya Uff Pero bueno ¿Por qué no? Para saca Y si no Siempre puedo darle Cositas Aquí a Lidia Vale, por ahí Tenemos una puerta Así que Ojo Porque Igual se abre, ¿no? Vale Y por aquí Tampoco tenemos Mucho más Hmm Vale Pues Ya está Habrá que ir por ahí O sea No hay más No hay más A ver qué pasa Vale Perdona por el cortecito Continuamos por donde estábamos Y A ver qué hay en estas urnas Tú Hombre Tampoco creo que Que haya muchas cosas interesantes Excepto dinero Bueno, mira Algo es algo Jeje Vale Por hablar Y por aquí Más cositas Bueno, algo es algo Pero tampoco creo que me interese mucho La verdad se ha dicha Bueno Ojo Cuidado con eso Que es una trampa Una trampa Una trampa Mira, mira, mira Lidia Compañera Ahí está Lo ve Habéis visto, ¿no? O sea Vale Yo paso ya Y Lidia A lo mejor Pilla Pero bueno Pergamino Y poción Ok Y podemos continuar por aquí A ver, a ver Tú quedaste dormidito, ¿no? Ponte que de dormidito Venga Eh, eh Eh, pero bueno Toma, chaval Ese Podemos decir que se ha despertado Con el pie izquierdo Por cierto Por cierto Vamos a curarnos un poquito Jeje Perfecto Uepa Aquí tenemos Hmm Unas cuantas cosillas Para mover Llámame loco Pero esto ¿A qué huele? A acertijo Vale Pues Ok Aquí tenemos algo Para activar la palanca La cual no va a ir Y seguramente Nos dispararán veneno O algo así Exacto Me voy a ir Ahí está Lidia Prácticamente ni le han dado A Lidia Que está con la vida entera Vale ¿Cómo hay que hacer esto? Pues no tengo ni idea Este se puede mover Y este también Vale La pregunta es ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido? Porque no veo ninguna pista Por aquí Igual está más al principio La pista Amigo mío Amigo mío Está detrás de ahí Tú ¿En serio, colega? Es sencillísimo Pero claro No me habías fijado Tú Bueno, da igual Vamos a ver aquí Cómo es La serpiente Ahí está Y por el otro Es el aguilita Ahí está Genial Y aquí Por último Este está bien Y este está mal Agilita Perfectito Y ya está Easy A la primera Vámonos Vale Ojo cuidado Porque aquí A lo mejor Hay problemas O igual Acabamos Acabamos de atajar Y estamos saliendo Eh ¿Qué pasa, compañero? Cuidado, eh Cuidado Hombre Vale Cuidado con Lidia Que no Les quiero dar a Lidia Toma Toma Arde 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 Un poquito Arde Un poquito Que no Que no Ahí está Chaval Por gritar No se grita Hombre No se grita Polvo de hueso Vale Y hacha De 1500 Hacha de ébano Que guapada Peso 26 Por lo que ahora Ya me voy a mover Mal Exacto Vamos a darle Esta es la de acero Y esta es la de combate Combate significa Que es a dos manos Pero como veis Es 27 daño No hace apenas Daño Comparado con esta Y eso es porque Habrá que mejorarla Y todo el rollo Así que de momento No la uso De momento Yo creo que ahora Así que si Perfecto Vale A ver que encontramos Por aquí Oro Ok Y ojo Cuidado Porque ahí tenemos Otra trampa Me cago Es que me ha quitado Me ha quitado La mitad de la vida Pasa tú Lidia Anda Pasa Pasa para allá Bueno pues nada Fijaos la vida Fijaos la vida Fijaos la vida Me cago en Panini Chaval Ahora si que me Interesaría Mira Ahora si que me Interesaría Pillar La comida Por ejemplo Perfecto Algo es algo Tampoco es que haga Mucho la comida Vale Aquí tenemos Otra cosita De estas ¿No? Tenemos aquí El pescado Tenemos otras Cosas más Vale Y estas son Las que hay que mover Vale Pues ya está Ahí si no El pescadito Por aquí Por aquí Y la serpiente También Ahora hay que ver Si esta Cambia algo Vale Esta no cambia Nada Esta no cambia Nada Vale Esto está bien Todo Y esta Era El pescado Y ya está Y está Todo bien Supuestamente Genial A la primera Ahora si que Si Si pues Cuidado con la trampa Ahí Ok Los libros Estos están Bastante bien La verdad Yo tengo como una especie De biblioteca En casa Y todo Que están Como digo Están bastante bien No quería pillar eso Tío Ay que coraje Me da Muchas veces El pillar cosas Que no quiero Pero bueno A ver Atuendos Vámonos Atuendos Yelmo De hierro Esto Tirar Fuera Y ya está Es que Todo lo demás Me gusta Así que Nos lo quedamos Lol Que has pisado Compañera Que has pisado Que has pisado Vale pues Vámonos de aquí Y ojo Ojo Cuidado con esto Tú Pues vamos A por él Toma Vale parece Que le da igual Todo Vale parece Que Es invencible O algo O que A ver A ver Ya está Ya está Todo el rato Congelando Es que no le puedo dar No le puedo dar Igual es inmune A la magia Quizás es eso O sea La magia Ahora 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 puedo atacar Ahora sí Sí señor Muere No sé Al final le doy a Lidia Me cago en todo Muere cojones Ahí está Madre mía Chaval Fragmento de no sé qué Me interesa Escritura del sello Vale Oro Y un hacha Que no me interesa Ok Es que creía que el hacha era buena Vale Perfecto Pues sí Pedazo de esfera Que tenemos aquí Jugamos al fútbol O qué Molaría Vale Y por aquí tenemos Un bastón Que es la leche Esto Ya sé que ahora Ando lento Pero es lo que hay Y es lo que hay Creo que no me puedo Teletransportar Tampoco O sea que Eso es un coñazo Pero bueno ¿Qué pasa? Vale Ok Pues iremos a ello Iremos A ello Tenemos que ir otra vez A Ibernalia Entonces A informar De este gran Descubrimiento Sí señor Pues A ver cómo voy yo A este ritmo Compañero Me cago en panini Chaval Y ahora la chica esta Que no puede Pillar nada Colega Vale Ahí está La salida Así que tenemos Que llegar hasta ahí En fin Yo lo voy a dejar Ya por aquí Que llevamos Por cierto Bastante Bastante tiempo No sé si llevamos Ya a los 50 minutos O por ahí Incluso un poquito Oh Que tenemos Una nueva palabra Antes de nada Voy a buscar esto Escudo élfico Tío Es que me están dando Aquí unas cuantas cosas Que aunque Me quiera deshacer De cosas No puedo Porque todo Vale bastante Así que Nada Ojo Sí señor Una nueva palabra Mira cómo andamos Me encanta Oh yeah Pues así De gratis De gratis Qué lástima Que no pueda correr Pero bueno Yo creo que aquí Ya será la salida Espero Excavación de Sartal Y aquí No Todavía no Me cago en panini Pero bueno Esto es un atajo Así que Le damos Y hemos llegado ya A la zona del principio Exacto Solamente que yo voy Pues muy lento Por ahí es por donde entramos Os acordáis Y salimos por aquí Tío Es que qué guapo Eso me encanta Tío La comunicación de los niveles Y todo el rollo Pues mola un montón Bajamos por ahí Todo el rollo Así que Ey No está mal No está nada mal La aventurilla Que acabamos de vivir Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Lo voy a dejar por aquí Porque como me tengáis que seguir Hasta llegar a casa Va a ser una locura En fin Muchísimas gracias por el apoyo Como siempre Hoy ha estado mejor el capítulo Creo yo Hemos matado a un dragón Al principio Me cago en panini Luego Yo sí que si nos hemos puesto Un collar para atravesar No sé qué Que si no sé cuánto O sea Una locura Y ha estado bastante épico La verdad Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós